Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo con Diosigi en el onceavo, o undécimo más bien, capítulo de Road to 90 con Diosigi. Seguimos estando en el nivel 17 y seguimos siendo un ciervo bastante feo, pero con cara sexy. Supongo que algunos de vosotros sois solo fans de esta serie y solo veis vídeos de World of Warcraft, no sé si os habréis enterado por tanto de que tengo un headset nuevo, por eso me escucho un poco distinto. Pero bueno, creo que es para bien. He estado haciendo un par de vídeos de prueba para ver si tengo los niveles de audio en los niveles correctos, creo que ya los tengo bien. Voy a ponerme en forma de oso porque quiero comprobar las habilidades que tengo, atacar automáticamente, magullar con 30 puntos de ira. Defensa salvaje, aumenta el papel de esquivar, esto creo que lo podría poner aquí. Bueno, da igual, de momento lo dejo ahí. Destrozar y Bramido, el Bramido sí que me va a servir mucho, así que no, lo dejo en 5. Y bueno, también lo siento porque se me va a escuchar aparte de mejor, se me va a escuchar un poco raro porque justo cuando me compré el headset me vino un súper resfriado y aún estoy moqueando un poco, así que lo siento por eso. Quería buscar un instructor de profesión, si no me equivoco. De, 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 ¿dónde está? De sueño no, peletería, peletería. Y ese tío está bastante lejos aparentemente. Ah, pues no, está bastante cerca. Eh, fuera. Voy a meterme por tanto en una mazmorra como prometí, esta vez solo de tanque, para ver si puedo meterme pronto en una y practicar un poco mi tanqueo, que es prácticamente nulo. Solo tengo un tanque nivel 30, pero que era un guerrero y tampoco era la hostia que digamos. Instructor de peletería, ¿qué puedo instruirme? Nada porque aparentemente no he usado peletería apenas. Eh, debería recoger más restos de cuero estropeado porque me serviría para, para subir habilidad de momento. Así que eso es lo que voy a hacer mientras espero que me, voy a ir a los baldíos de hecho, mientras espero que me meta en una mazmorra que puede tardar cualquier tiempo de segundos hasta tropecientos mil millones de minutos. Aparentemente tiempo en cola, no ponen el tiempo de espera mínimo. Pero solo falta un healer, si se conecta un healer al buscador de repente me saldrá la mazmorra aleatoria. En fin, eh, mientras tanto podría hablar un poco sobre mi libro. El libro avanzo de putísima madre, sé que a algunos os interesa cuándo va a salir y eso. Eh, creo que en junio ya lo tendré acabado del todo al cien por cien. Y cuando se publicará, pues supongo que serán unos cuantos meses de espera, pero creo que como mucho a finales de verano o en septiembre o por ahí tendré el libro ya publicado con suerte, lo cual me emociona de una manera increíble. El proyecto de tierras robadas lo empecé por allá por, cuando tenía trece años o así. Eh, he tardado muchísimo en elaborar todo este mundo desde cero y... Otra, 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 se ha quedado la luna. Eh, desarrollar este mundo desde cero y poder convertirlo en un mundo como yo quería que fuera, porque desde luego hay que inventarse un montón de cosas para eso. Pero bueno, aparentemente ya ha tomado su forma definitiva. Me quedan apenas unas sesenta páginas para acabar el primer libro. Eh, para comparar ahora tengo doscientas, así que me quedan mucho menos de la mitad ya. Eh, eh, suelo escribir más o menos mil palabras. Otra cosa es que no me pongo cada día, lamentablemente no, no tengo ese hábito de escribir cada día sí o sí. Pero si me pongo, no suelo parar antes de acabar con las mil palabras. Me pongo ese, ese límite, por así decirlo. Eh, ese mínimo. Porque si no creo que avanzará demasiado lentamente. Y a este ritmo, creo que me faltan unas veinte mil palabras más o menos para esas sesenta páginas. Con lo cual acabaría en veinte días de escritura normal. Si me pongo en modo intensivo acabaré en menos, porque puedo escribir mucho más en realidad. De hecho, cuando acabe este vídeo probablemente me iré a la cama con el portátil y escribiré un trocito más adicional. Eh, de hecho, tengo, oh, tengo de sueño setenta y cinco. Tenía que haber aprendido de sueño mientras estaba ahí. Maldita sea. Bueno, voy a volver a Orgrimare en un momento. Me devuelve al Valle de Honor por suerte esta, esta piedra de hogar. Y aprendo de sueño. Y nada, que la historia avanza muy bien. Para aquellos que se enteran un poco de cómo va la cosa. Pues, eh, ahora mismo Hildor, Rog y compañía están abandonando Drankwell. Ya casi están acabando sus aventuras en Drankwell. Que resultaron ser bastante más largas y emocionantes de lo que esperaba en un principio. Eh, instructor de profesión y ahora sí de sueño. ¿Dónde está este bichejo? Venga. Eh, está en el mismo sitio donde estaba yo antes. Venga, forma de viaje y allá vamos. Lo dicho, que, eh, Rog, Hildor y compañía. Porque hay algunos personajes más que se les han unido en la travesía. Entre ellos uno que suena, podría sonar un montón a los jugadores del juego de rol de Drankwell. Eh, no voy a spoilear, pero... ¿Es que elf? Ja, ja, spoileado. Ja, ja, ja. Casi me ahogo, vaya. Por spoilear, eso me pasa. Pero bueno, que... Eh, no, esto no es. Es la otra casa. Que elf les acompaña y algunos personajes más que no han salido en el juego de rol porque son nuevos. Seedric también está por ahí, pero no es un personaje importante, al menos por el momento. Oficial desollador, por cuatro de plata. Toma ya, quería esto. Y nada, que... Sí, forma de viaje. Que... Baja, no sé qué me ha pasado con la garganta hoy. Bueno, sí que lo sé, estoy resfriado. Que están acabando sus aventuras en Drankwell. Bueno, ahora están... Ahora mismo están acabando su primera batalla gorda. Y nos acaba de salir la mazmorra aleatoria con función de tanque. Espero que sea simaínea porque si no, me va a costar bastante. Y... Pronto saldrán de Drankwells. Creo que quedan como unas 15 páginas. Y las últimas, 45 o cuantas salgan. Porque no sé si al final serán 260 en total o más. Yo creo que al final serán bastantes más. Creo que llegaré a 300 y todo. Las últimas que quedarán serán más... Más sobre las tierras de los orbes. Que es una zona bastante enigmática de mi mundo. Donde ocurrirán cosas bastante épicas. Y encuentros bélicos de importancia... Importante. Los dos DPS nos han fallado. Eso es algo insólito. Suele fallar o el tanque o el heal. Pero bueno, por esos dos DPS no va a cambiar mucho la cosa. Porque tenemos otros tres DPS en cola. Y el heal era desaparecido, lamentablemente. Así que, como antes, si aparece un heal... Nos meteremos en la mazmorra. Seguro que esta era de Sima Ignea. Y la próxima será de Cuevas de los Lamentos. En realidad, no me importa si es Sima Ignea o... Ey, no quiero el oso. Pero bueno, ya que estoy con el oso. Así que Bramido es para tauntear a alguien. Esto es para hacerlo un poco de daño. Inflige un 20 daño extra los objetivos que sangran. Esto destroza al enemigo, aparentemente. No sé qué habilidad tengo para hacer qué sangre. No sé si tengo alguna siquiera. Porque creo que solo sangra... Sí. Solo con arañazo. Y eso solo sirve para... Ay, madre mía. Están gritando. Eso solo sirve para la forma felina. Estoy desollando este bicho, como podéis ver. Ahora tengo unos cuantos restos de cuero estropeado. Y eso es lo que voy a convertir en cuero ligero. Así que me va a subir un poco de habilidad. Ahí está mi tauren. Qué guapo es Diosici. Diosici es perfecto. Es el hombre perfecto para cualquier mujer, creo yo. Es tan precioso. Fuego lunar. Y rejuvenecimiento. Y cólera. En realidad mola más como forma felina. ¿Qué queréis que os digáis como un pícaro? Así que nada. Quedan bastantes encuentros bélicos de importancia vital para la historia. En las tierras de los orbes. Y cuando esos encuentros acaben, básicamente acabará el libro. Porque en el segundo libro, si es que llego a hacerlo. Porque no sé si el primer libro se publicará con suficiente... Oh, ¿no puedo tener escudo? No me digas. No sabía que no pueden tener escudos los druidas. Tampoco en forma de oso. Vaya, entonces no sé qué armas usan para ser más eficientes en el tanqueo. Me lo tendréis que decir en los comentarios. Porque yo soy bastante noob con los druidas. Es mi primer druida de la vida. De mi vida. De mi vida entera. Nunca hice otro. Y eso que el segundo libro será bastante... Bastante guay también. Pero tratará sobre cosas un poco distintas. Más cosas locales. Bueno, revisitarán las tierras robadas. Básicamente. Spoiler. Spoiler del segundo libro. Que a lo mejor sale como cinco años. Yo qué sé. Si el primer libro tiene éxito, probablemente me ponga a escribir... Con mucha más energía. Porque claro que un éxito rotundo pues me inspiraría mucho y me daría más fuerzas. En realidad creo que soy capaz de sacar un libro al año. Porque escribiendo mil palabras al día. Incluso si... Ay, lo siento. Incluso si escribo un 30% del año. Serían 100.000 palabras al año, básicamente. Y eso... Que se me lo vio desollar siempre. Me tenéis que recordarlo en los comentarios. 100.000 palabras al año es todo un libro. Porque ya digo que mi libro ahora mismo tiene 62.000 palabras. Calculo que cuando acabe tendré unas 80.000. Y eso realmente si me pongo a escribir serían solo 80 días. 80 días de nada. Son menos de tres meses. Así que creo que si el primer libro sale bien y a todo el mundo le gusta. Pues... Para el 2014 tendré mi segundo libro. Que sin embargo no tratará sobre tierras robadas. Porque quiero hacer tres sagas distintas. Con unas ambientaciones totalmente distintas. Son muy, muy, muy variadas. Y sin embargo... Creo que las tres van a gustar. Porque... A mí me gustan menos. A mí me gustan. Es lo que importa, ¿no? Si a mí me gusta, al público le gustará también. Con suerte. Así que... Ese es mi plan por el momento. Si va bien esto del primer libro. Publicaré el segundo en menos de un año. Y luego uno tercero que también será distinto. Y cuando haga el tercero. O bien publicaré uno cuarto. Que sea totalmente distinto a esos tres primeros otra vez. Porque ya he empezado un proyecto por separado. Que no sé si va a ser al final un libro u otra cosa. Pero si no hago ese libro. Probablemente podría ser ya el segundo libro de tierras robadas. Porque yo prefiero dejar un poco de espacio entre libro y libro de la saga. Porque así tengo más tiempo para recapacitar. Y para enriquecer más la siguiente instalación de ese mundo. Que podría ser el segundo libro de tierras robadas. Pero bueno, esos son solo planes abstractos. Así que tengo en mente por si estos libros se hacen no famosos. Pero al menos tendrán un éxito mediano. Espero que así sea porque la verdad es que le estoy poniendo bastante energía y bastantes esperanzas a este proyecto mío. Y yo creo que a mí se me da bastante bien. Y creo que podría dedicarme eso a tiempo completo. Es decir... Y lo siento. Siempre que tomo aire me ahogo un poco. Por culpa de este... De este constipado que tengo. En fin. Que sería en plan abandonar los estudios del todo. Porque tampoco me interesa mucho la verdad. Y en vez de irme a trabajar a cualquier parte. Pues quedarme en casa y escribir básicamente. Bueno, quedarme en casa tampoco. Creo que me inspira más irme a alguna cafetería o algo. Y sentarme ahí y observar a la gente. Y mientras tanto estar escribiendo. No sé por qué, pero eso me gusta. Como ya he comentado. He escrito bastantes páginas en una cafetería. Que hay al lado de mi universidad. Mientras esperaba entre clase y clase y cosas así. Y me ha pasado más de una vez ya. Que me inmergía tanto en lo que estaba escribiendo. Que me olvidaba de que había ruidos a mi alrededor. Y básicamente ni siquiera escuchaba los ruidos que había a mi alrededor. Estaba allí en el mundo. Donde estaban Hildor y Rockhand. Seguía sus pasos. Y si estaban en una zona con silencio total. Pues yo también estaba en silencio total. Y era bastante emocionante. Si me ponían los pelos de punta en algunas situaciones. Porque me las imaginaba tan vivamente. Vaya. Hay un monje panda 73 volando por aquí. Será cabrón. Encima ni siquiera es de mi servidor. Fuera de aquí tío. Fuera de mi servidor. Serás inmigrante. En fin. Que eso. Que estoy bastante emocionado con cómo está saliendo el proyecto. Creo que puedo con esto. Es un proyecto muy ambicioso. Es drogoso y se toma toda la saga como el proyecto. Pero el primer libro. Que es lo básico. Ya está casi terminado. Y la verdad es que cuando me hice un pequeño esquema. De qué es lo que me falta. Qué es lo que me falta por añadir al libro. Pero me dio un poco de miedo incluso. Estar tan cerca del final por fin. Después de años y años de trabajo. Ya casi puedo palpar el final de... Uy. Casi no. Casi no de sueño este. Ya casi puedo palpar el final del libro. Es una situación muy extraña. Tener el trabajo de tantos años en mis manos. Y que está casi a punto de ser terminado. En fin. Que probablemente para... Para finales de año. Como muchísimo. Como mucho, mucho, mucho. Como fecha super límite. Para finales de año tendréis el primer libro de Tierras Robadas. Titulado La Roca del Destino. Aunque últimamente. La Roca del Destino cada vez tiene menos que ver con la historia. Bueno. Sí que tiene mucho que ver. Porque es básicamente el nudo de la trama. Es donde todo se empieza a enredar en una historia más o menos sólida. Pero los acontecimientos claves se alejan más de esa roca del destino. Que sin embargo sigue teniendo una importancia vital para el desarrollo de la misma. Más que nada por eso. Porque es el inicio. También comentar que obviamente como el libro lo he empezado a escribir hace muchos años. Se me han ocurrido mil cosas nuevas a medida que iba escribiendo. Así que más de una vez he cogido el libro entero y lo he revisado desde principio a final. La última vez fue ahora dos meses apenas o tres. Como mucho. Y la revisión fue bastante dura. He borrado trozos importantes. Y he añadido trozos muy importantes. De hecho he incluido un capítulo totalmente nuevo. Que antes ni siquiera estaba ahí en medio. Que creo que le añade bastante profundidad a la historia. Y explica algunas cosas que no aparecieron. Bueno además alteró un poco el ritmo del libro. Que no me convencía en un principio. Pero ahora todo está en orden. Que yo sepa. Además. Conozco una persona que me ayuda con esto de los contactos de las editoriales y todo el resto. Y me explica un poco el tema. Cómo funciona todo esto de publicar un libro. Y le pasé una copia del libro. De todo lo que tenía escrito hasta el momento. Hace bastante tiempo ya. Y él se lo va leyendo. Dice que le gusta como queda. Aunque dice que también se nota a veces que. A medida que progresa el libro. Mejora mi capacidad para contar historias. Así que tendré que pasarle otro repaso probablemente cuando acabe. Él ha ido marcando algunas cosas que le parecían importantes en los márgenes del libro. Y algún día tenemos que quedar y charlar un poco sobre esos momentos importantes que ha encontrado. Que requerían explicación o que parecían confusos o lo que sea. En fin. Que este proyecto es toda una vida para mí. Está avanzando a zancadas enormes. Mucho más enormes que el como avanzaba antes. Porque antes yo era mucho más joven. Y no lo veía tan cerca de poder terminarlo como ahora. Y ahora además estoy viendo que aquello que estudio no me interesa en lo más mínimo. Y que yo estoy muy decepcionado con la elección de carrera que hice. Y por tanto. Si no hago algo rápidamente al respecto. Pues no sé cómo acabaría en la vida. Vamos. Así que para mí cada vez esto se convierte más en una salida. Una salida básicamente. No, el cinturón este no me sirve. Así que el libro para mí, ya digo, es toda una vida. Espero que os guste. Si no os gusta será para el suicidarse, vamos. No, no. Creo que me desanime si tiene un éxito muy pequeño. Vamos, sí, es un fracaso. Porque al fin y al cabo yo soy un escritor nuevo. Soy muy joven. Tengo 19 años para 20. Aún no he escrito nada importante. He tenido algún que otro premio. No sé si se me escucha bien. Voy a bajar un poco el volumen. Espero que se me escuchara bien hasta el momento. Porque si no, vaya putada. He ganado algún que otro premio en concursos locales de escritura. Me gustó mucho ganar un premio de escritura en mi instituto. Donde gente, había gente que presentó trabajos de 30 o 40 páginas. Y a mí me dieron un premio con una obra de una página y media. De un folio y medio. Se titulaba El mundo al revés. Aunque no tenía nada que ver con la historia. Que trataba sobre unos vampiros. Y no era una historia acabada siquiera. Era solo un principio así muy suelto. Que no tenía mucho sentido. Pero estaba muy bien escrito. Con un estilo que no se suele ver hoy en día. Y creo que por eso me dieron el premio. Aún lo tengo ahí en la estantería. Es bastante guay. Me gusta. Me siento muy honrado por tener ese papelote ahí. No me acuerdo si me dieron como 20 euros o algo así. Pero bueno, ya es dinero que he ganado con mis propias... Mi propia pluma, podría decir. Así quedo mejor. En fin, que... 82 refuerzos para madura ligeros. Puedo forrarme a ellos. ¿Cuánto valen en subasta, de hecho? ¿Valen uno de oro? No está mal. Podría ganarme 82 euros. No está nada mal para ser mi nivel. Y no sé por qué no está saliéndome una mazmorra. Así que este capítulo creo que tendré que limitarme a subirlo tal cual. Sin haber participado en una sola mazmorra. Y sé que os puede molestar que no haya avanzado nada en cuanto a nivel. Pero yo también quiero subirme las profesiones a medida que voy subiendo el personaje. Porque eso es lo que hago siempre. Y así me siento mucho más cómodo que subiéndolas cuando ya tengo el personaje al máximo. Así que si a alguien no le ha gustado que no haya avanzado nada de nivel en este capítulo. Pues lo siento. Como todos sabéis, pues yo en esta serie hablo un montón sobre mis temas personales a medida que voy haciendo cosas. Y creo que en ese sentido hoy el capítulo de hoy ha sido un éxito. He contado bastantes cosas sobre el libro. Que no haya sido posible la mazmorra, pues es una lástima. Pero bueno, en el próximo capítulo. De hecho, el próximo capítulo lo voy a grabar ahora mismo. No voy a juntaros los dos juntos. Más que nada por cuestiones de tiempo y de espacio. Porque creo que un capítulo de 30 minutos sería muy pesado. Así que voy a cortar este capítulo aquí mismo. Y voy a seguir esperando a ver si me sale la siguiente mazmorra pronto. Y intentaré grabar el capítulo inmediatamente. Cuando salga la mazmorra. Así que en el siguiente sí o sí sale una mazmorra. Sea cual sea. Así que nada. Ya he dicho prácticamente todo lo que quería decir sobre el libro. Lo siento si os ha parecido un tostón. Pero para mí es un tema muy importante. Y creo que para algunas personas que me siguen también. Cuando salga el libro, desde luego, estaréis súper informados. Porque yo hablaré de eso en todos mis vídeos. Probablemente incluso haga un vídeo ahí enseñando la portada o algo. Pero lo dicho. Espero que os haya gustado este capítulo. Como siempre. Dadle like. Favorito. Y suscribiros a mi canal. O como os nazca. Y desde luego. Una cosa más que se me olvidó añadir. Esta serie va a continuar. Nadie ha dicho que vaya a terminar. Porque haya empezado con la serie de Parche 1.12.1. Ni porque haga la serie para Vowsfera. Esta serie le tengo cierto cariño. Y sé que algunos de mis suscriptores también. Así que esta serie va a terminar sí o sí. Con Diosidzi. Llegando a nivel 90. Que sea en un año o en dos. Eso es otra cosa. Así que nada. Hasta la próxima. Pues no robes tío.